Gracias, efectivamente compañeros televidentes de Noticias desde Villanueva Cortés, se ha realizado una movilización cívica cultural por parte de la comunidad garífuna en conmemoración a sus 227 años de existencia en nuestro país. Tenemos las declaraciones por parte del licenciado Humberto Castillo, presidente de la Asociación de Afrodescendientes del Valle de Sula. Muy buenas, muy buenas. Hoy en Villanueva, completamente empoderada la población, esta alianza con centros educativos donde se involucran las autoridades educativas, los jóvenes y forman parte de esta dinámica, realmente le da un toque de calidad. A medida que se empoderen ellos, a medida que ellos sean los que sean portestandarte de esta culturalidad, de este aporte del pueblo negro, ciertamente vamos a darle un plus al sistema educativo nacional. Las consignas y también las demandas por parte de la comunidad afrodescendiente, ¿cuáles son Humberto? Son permanentes, son permanentes, seguimos hablando de la falta de inclusión en la actual autoridades que están gobernando el país, seguimos aplazada automáticamente el gobierno de la república por no atender nuestra agenda, lo que ocurrió recientemente en la casa de gobierno. Este zafarrancho por no atender a nuestro pueblo es un síntoma precisamente de esto. Seguimos teniendo problemas con la tenencia de la tierra y la mejor prueba es de que tenemos tres sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que todavía no están siendo aplicados. Esto es una dinámica, pero nosotros estamos cerca y con bastante cariño de parte de la población. La comunidad garifuna ha ficado en varios municipios. ¿Cómo está la situación en Villanueva Cortés de la población garifuna? Es bastante dinámica, desde la década de los 90 hay una buena movilización del pueblo garifuna aquí al municipio de Villanueva y hay una autoridad bastante organizada en el sistema educativo, hay mucha dinámica en esto, esto realmente vale la pena y estamos aportando para el engrandecimiento de este municipio también. Bien Humberto, ¿qué se viene después de esta actividad? ¿Qué es lo que resta en el complemento de las actividades de este mes? Hoy estamos en Villanueva, mañana tenemos la Feria Popular de Salud en el Parque Central de San Pedro Sula, el mismo día de mañana estamos conmemorando el municipio de Choloma, después hay celebraciones en la colonia Lacayo, el sábado y la gran clausura va a ser en la 105 brigada, desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche habrá todo tipo de eventos que realizamos los garifuna, se va a ejecutar en esa base militar aquí en San Pedro Sula. Concluimos, licenciado Humberto Castillo, que es mensaje directo a la presidenta de la república para poder tener eco la consignia y la demanda. Ya no es posible ignorar al pueblo garifuna, señora presidenta usted vio cuando llegó a China nacionalista, lo primero que la recibieron fue con los ritmos del pueblo garifuna, yo creo que eso debió sentar una pauta en su forma de visibilizar y de visualizar a esta población. Más inclusión, más inclusión por favor, y ordénele a sus ministros, a sus funcionarios que atiendan la agenda de los pueblos diferenciados, eso va a enriquecer su administración, eso va a elevar el nivel de compromiso con el pueblo, con la población y lógicamente con la misma comunidad internacional. Desde Villanueva Cortés, para Noticéis, un informe de su corresponsal, Alí Marconi. Gracias. 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 Gracias.